Música 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 Hola que tal gente aquí es Lipnot Go trayéndoles esta partida comentada en vivo Le doylo por equipos Música 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 ¡No! Esto me servirá. Y pues bueno, estamos aquí. Creo que ya está por acabar la primera ronda. ¡No! ¡Jeje! Muérete, maldito. ¡Lo salvé! ¡Woohoo! ¡Lo salvé! Pues bueno, vamos a ver. Veamos cuatro muertes. Le damos 1 a 1. Y vamos a ver qué hacemos. No tengo nada. No. 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 por el arco que bueno por gay son fenomenales son fenomenales los enemigos jejeje dale cabrón pues ahí está es mío es mío es mío déjalo por el que me robaste el puto no me las llevan 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 no me las llevan